Me voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios Deseame buenas noches, pedacillo de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando el telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Así nos despedimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardaré en volver Y el día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos de mi pecho bien grabado Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tardaré en volver El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Jamás me vayas a olvidar Te fuiste y dejaste a mi alma sufriendo No tuviste compasión Y yo con el alma te sigo queriendo Eres tú la dueña de mi corazón Me hubieras hablado que ya te marchaba Siquiera para saber Valor no tuviste cuando platicabas Conmigo en el parque no puedo creer Ya vas tropezando en tu corto camino Más tarde, ¿qué vas a hacer? No habrá quien te quiera ni te dé cariño Como el que te ofrezco me hace comprender El tiempo se pasa y la gente se atrasa Eso sí no hay que dudar Y lo que centraste es con tu mala taza Más tarde lo mismo vas a cosechar Si un día a lo lejano te sientes cansada Y no hayas consolación Tienes a mis brazos serás arrogeada Con toda la fuerza de mi corazón Tienes a mis brazos serás arrogeada Tienes a mis brazos serás arrogeada Y no hayas consolación Tienes a mis brazos serás arrogeada 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 Cienes a mis brazos serás arrogeada Tienes a mis brazos serás arrogeada Tienes a mis brazos serás arrogeada Y ya es milagros serás arrogeada Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy a la ciudad de Hidalgo ¡Suscríbete al canal! Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Yo te seguiré buscando en esas tierras tan bellas Tecita, Cuaro, Agüentamo, ya paz y gana Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy a la ciudad de Hidalgo China de los ojos negros Por qué me miras así Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar contigo? Asómate a tu balcón Pa' decirte lo que siento dentro de mi corazón Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella me decía llorando Pues que de veras te va Y si acaso tú te marchas Sabrá Dios que volverá China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí La noche me voy de aquí La noche me voy de aquí Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida, y un corazón a sofrir Te vas y me dejas, un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí Música Verás unas letras escritas ahí Con el nombre en la fecha, y el día en que falleci Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida, y un corazón a sofrir Música Música Voy por el mundo sin rumbo fijo Música Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Música Música Pero más grande fue mi tormento, cuando que el mente me abandonó Música 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 De lo contrario yo la bendigo, por el amor que una vez vendió Música Música Si un día con otro yo la encontrara, y decorara pidiendo amor Música 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 Hoy la que venga, muy bienvenida, si quiere irse, no más se va Música Hay vendrán otras, otras y otras, hoy la que sea, parece igual Música Música Hoy que regreso a Pan Sur Quiero cantarle a Guerrero Quiero cantarle a Guerrero Música Música Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros De Gexalapa y Choncigo, también en Paso Morelos Música Música Brindo respetos a Iguala, cuna de nuestra bandera Música Música Una vez pasa el cortazo, disfrata por donde quiera Música Hay muchas cebras bonitas, en Buenavista de Cuella Música Música Ya me pasé por Huizuco Música 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 Yo me amarré a una morena, de pelo negro y muy largo Música Música Ya me voy, ya me despido Música Música Pero pronto volveré Música Música De los pueblos de Guerrero, yo nunca me olvidaré El fiel mi estado querido, tierra donde yo me creí Música 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 Y dita mía si no me quieres Si no me quieres ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio a mi amor le di Él me curaba, él me adoraba Yo con el alma se lo creí Yo con el alma se lo creí Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado por la verdad Y si es por eso pues no hay motivo Para que perdamos la amistad Para que perdamos la amistad Música Bajo la sombra de aquella noche Mis sentimientos irían ocultar Música Para que nadie sepa que te amo Música 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 A los jardines a transitar Música 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 Ahora niña de quince años que de ella me enamoré Música Soy como el agua del río que no coge silente basura Música Música Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Música Música Soy como el agua del río que corre los arenales Música 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 Esa del vestido negro mal allá ¿Quién se murió? ¿Qué tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti? Recordando las caricias y los besos que te di Ya con esta me despido, ahora sí encontré mi amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Porque los amigos no venen compadre Van grabados en un bonito recuerdo en el corazón Hasta el menos, hasta el menos arriba compadre El ingeniero dice Una violeta La violeta rompía los cielos Y en ella viajaba su esposa y el ingeniero De un beso no de ellos salieron contentos Porque a su tierra volvería de nuevo Vamos María, que me hagas compañía A comer frijoles, tal vez me hagas tortillas Y esas sábanas que muy ricas te salían Y un pedazo de queso pa' recordar esos días Los suertes vientos se le pidieron Una bala jugada del destino traicionero Y iban a pensar que la muerte iba con ellos Y antes de rizar la violeta cayó al suelo ¡Toma Pachaco! 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 Pero en los negocios no hay duda de eso Al tratar a la gente te dirías con respeto Yo dejo la escuela pero sin maestro Yo no tuve de una para ser el ingeniero Pa' tu despedida a la lota de una bala Con canciones que ustedes las fiestas le alegraban Cantaban canciones, cantaban corridos Que son los dos vicios pa' despedir a un amigo Dos vicios tengo en la vida No soy dinero ni fama Dos vicios hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y la saca de una rama